El Partido Socialista de COIN va a presentar la lista de candidatos para las próximas elecciones municipales. El acto tendrá lugar mañana, 7 de abril, a partir de las 9 de la noche, en el Salón de Actos del Instituto Licinio de la Fuente. Gabriel Clavijo ha resaltado la importancia de los próximos comicios, en los que ha asegurado que se debería tener en cuenta el trabajo realizado por el PSOE durante la última legislatura. Unas elecciones que son muy importantes y donde el PSOE se presenta con un bagaje, yo creo que muy bueno, muy bueno en la gestión de estos últimos cuatro años, donde ha sido los años donde más inversión pública se ha realizado en nuestra localidad con importantes obras, obras que no solo han permitido que muchas empresas de la localidad puedan trabajar a lo largo del año 2009 y 2010 y lo que llevamos de 2011, sino que al mismo tiempo son proyectos que en sí mismos van a generar también riqueza y van a generar también puestos de trabajo. Hablo, por ejemplo, del edificio del área territorial de empleo, que se está haciendo en el parque periurbano, o el geriátrico que recientemente se ha inaugurado, y también equipamientos que estaban prácticamente perdidos en el uso de los ciudadanos, como es el tema del campo de fútbol Nuestra Señora de la Fuente Santa. Clavijo también ha asegurado que desde el Partido Socialista se va a seguir trabajando con un equipo preparado que será presentado en el acto de mañana 7 de abril, un evento al que ha querido invitar a todos los vecinos de Coim. Espero de que ese bagaje sea también refrendado en las urnas por los ciudadanos, pero al mismo tiempo quiero aprovechar este momento para decirles a los ciudadanos que seguimos trabajando, que seguimos avanzando. Por tanto, os invito a todos el día 7 de abril, es decir, mañana a las 9 de la noche, en el Instituto Liciné de la Fuente, donde presentamos la lista, el equipo del futuro, la lista del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros entendemos que son todavía muchas cosas las que hay que hacer y que indudablemente iniciamos un trabajo en el 2003 que tiene nuestro compromiso de continuidad con la sociedad de Coim. El equipo de personas que vamos a conformar la lista del Partido Socialista aquí en Coim está conformado por un grupo de personas con una media edad de 38 años, en el cual tenemos que decir que el 50% son mujeres y el otro 50% son hombres y de los cuales hay diversas profesiones. En esta lista componemos personas que algunas son amas de casa, otras se dedican al sector de la construcción y de las empresas. Tenemos psicólogas, tenemos también personas como pueden ser abogados. En definitiva, un conjunto de personas con una calidad humana, con aire fresco y renovado, que lo que vienen es a trabajar por y para Coim. En el acto se presentarán a los candidatos del Partido Socialista para los próximos comicios, entre los que se encuentran concejales con experiencia, pero también caras nuevas, con ilusiones y ganas de trabajar que ya se están implicando en los proyectos del grupo. Por tanto, queremos presentar las nuevas caras también del Partido Socialista, de la lista de la candidatura del Partido Socialista, porque se ha renovado en gran medida la lista del Partido Socialista, donde hay nuevas incorporaciones, gente joven, gente comprometida, donde también se equilibra con la madurez y la experiencia de los concejales actuales del Partido Socialista y donde también, indudablemente, hemos demostrado que el Partido Socialista tiene cantera. El proyecto del Partido Socialista es un proyecto que no está acabado a lo largo de la legislatura que hemos realizado, que sí es verdad que hemos alcanzado muchos logros, que también es verdad que tenemos que recordar que hemos alcanzado muchísimas subvenciones, bien haya venido por parte de lo que es la Junta de Andalucía, del Gobierno Central y también inclusive de lo que es la propia Diputación. Y que con esas subvenciones lo que hemos intentado por todos los medios es arrancar y arañar la mayor parte de personas que se encontraban en el paro y que a día de hoy están trabajando en nuestros municipios. Y este es el trabajo que estamos realizando por parte del equipo que actualmente estamos, pero trabajando codo con codo con el grupo de personas nuevas que se incorpora en esta lista y en esta candidatura para las elecciones del día 22 de mayo. Todos aquellos que estén interesados en asistir a este acto podrán hacerlo a partir de las 9 de la noche, mañana jueves 7 de abril, en el Salón de Actos del Instituto Licina de la Fuente.